Berengo Kill This ha conquistado el corazón de medio mundo como protagonista de exitosas series turcas como Madre y Kissing. Su gran talento actoral la ha convertido en una de las actrices infantiles más popular de Turquía, y con apenas 13 años ya acumula algunos premios, incluido el Golden Butterfly como Mejor Actriz Infantil. En este video te presento todas las series turcas en la que esta pequeña actriz turca ha participado. Número 1. La familia de mi esposo. Con tan solo 5 años Berengo Kill This, debutó como actriz en la serie La familia de mi esposo. Esta serie turca que consta de dos temporadas fue estrenada en el 2014. En esta serie Berengo interpreta a Pelín, una niña de carácter fuerte que no se deja intimidar por nadie. ¿La Tarik, señora, cómo se llama? Yonka, para servirte. Mi abuela dijo de otro modo, pero no me acuerdo. La abuela dijo cosas. ¿Qué más te dijo la abuela, eh? Dijo, lástima que no podemos inventarlo por la pequeña bruja de su esposa. Número 2. Aneo Madre. Dos años después, en el 2016, llega su debut como protagonista en la exitosa serie Turca Madre, donde interpretó a Melek, una niña de 7 años que es víctima de abuso por parte de su padrastro y su madre. Su vida cambiará cuando se cruza en su camino Seine, una maestra que llega a la escuela en la que estudia la niña, Seine. Se da cuenta de la difícil situación por la que la niña está atravesando, por lo que decide llevársela e iniciar. Una nueva vida junto a ella, convirtiéndose en su nueva madre. Voy a secuestrarte. Quizás esta no sea la manera correcta, pero a pesar de eso, pienso que aún así, puedo ser tu madre. Número 3. Amor de familia. Un año después, en 2017, participó como actriz de reparto en la serie Turca Amor de Familia, donde interpretó a Aizé, una niña muy conflictiva, pero que tras su agresividad está la ausencia de su padre y el maltrato de su madrastra. ¿Fuyo? ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Nadie puede empujar a mi hermana, ¿comprendes? ¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme, eh? ¡Vamos, hazlo, niño cobarde! Número 4. Quisimo todo por mi hija. En el 2018, realizó su segundo gran protagónico en la exitosa serie Turca Quisimo todo por mi hija. En esta serie Berén, interpretó a Oiku, una niña de ocho años que padece una extraña enfermedad y que se encuentra bajo el cuidado de su tía, quien al enterarse de la enfermedad que padece la niña decide abandonarla. Y solo le deja una carta con la dirección de su padre, a quien nunca conoció. Lo malo es que su padre es un estafador, que le gusta meterse en problemas a él, no le gustan los niños, pues lo considera un obstáculo para su vida. Sin embargo, cuando iba a ir a prisión se entera que tiene una hija, fruto de su relación con una exnovia de quien jamás supo que estaba embarazada. La única manera de que se salve de ir a la cárcel es que se quede bajo el cuidado de su hija, propuesta que acepta. A partir de ese momento deben convivir, pese a que nunca se habían visto, formándose entre ellos un lazo de amor. Calma, calma, deja de gritar o quieres que te corte el cabello. No, no quiero que me corte el cabello. Deberías cortarte el cabello, lo tienes muy largo. No. Dejas cabello por todos lados. Me encanta mi preciosa cabellera. Dámelo, yo lo amo. Sí, aquí tienes. ¿Pudiste hacerlo desde el principio? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no me preguntaste si puedo hacerlo o no. Número 5. Doctor Milagro. En el 2020 tuvo una participación como actriz invitada especial en el capítulo 18 de la serie Turca Doctor Milagro. En el episodio, Verena interpreta a Betus, una niña que consultará al Doctor Ali, por una enfermedad muy extraña, donde la relación más importante entre ellos se encaminará por el lado de las emociones. ¡Oh! ¡Me duele! Te estoy ayudando, calma. Mi barriga. ¡Caíste! ¿De qué hablas? Eres la víctima del día. Número 6. Koku Kluk o Infancia. En este mismo año 2020, Verena protagonizó la serie Turca Infancia. La historia de esta serie gira en torno a la vida de varios niños huérfanos que tienen que enfrentar diferentes dificultades en esta historia. Verena interpreta a Mavi, una niña huérfana muy lista e inteligente que cuida de todos sus amigos en el orfanato. Mavi se convierte en una réplica de Mahir, quien es el encargado del orfanato. Lo ve como su padre y sueña con ser su hija algún día. Por favor, déjeme llamarlo, papá. Por favor, adópteme. Le prometo que siempre me portaré muy bien. Se lo prometo. Nunca lo haré enojar. Se lo prometo. Por favor. Por favor. Le prometo que nunca me portaré mal. Deje que lo llame, papá. Número 7. La niña del Valle Verde. La niña del Valle Verde es la nueva serie turca protagonizada por Berén. Cuenta la historia de Melisa, una niña que quedó huérfana cuando tan solo era una bebé. Tras la muerte de sus padres, la niña es adoptada por una familia. No obstante, la dueña de la casa desprecia a Melisa y le inflige todo tipo de tortura. Un día, cuando la echan de casa, aparece un hombre ante ella. Este hombre es Metín. Ambos comienzan a hablar. Sin saber que su vida cambiara por completo a partir de ese momento, Metín escucha la triste historia de Melisa y decide salvar a esta niña. Le propone que se vaya con él a su finca Valle Verde, donde vive con su hermana. Todo parece transcurrir de maravilla para los hermanos y Melisa. Sin embargo, todo cambiará cuando se enteren de la noticia de que hay una familia interesada en adoptar a Melisa. Créame, soy una todoterreno. Puedo cortar leña, ordeñar vacas, lavar los platos, lavar la ropa, hacer cualquier cosa e incluso cocinar algunas comidas. Déjeme quedarme aquí, por favor. Y estas son todas las series turcas donde ha participado Berengo Kildiz. Dime en los comentarios cuáles de esta serie ha tenido la oportunidad de ver. Si te gustó el video, regálame un like y no olvides suscribirte al canal para que no te pierda ninguno de los contenidos de este canal. Hasta la próxima.